El nuevo novio de la cantante de Corazón Serrano, Leslie Águila, no duda en mostrar todo el amor que siente por la intérprete piurana. El joven, llamado Cristian, oficializó su romance con Leslie Águila la semana pasada pero fue hace más de un mes, cuando nadie sabía sobre el amorío, en que el joven demostró lo enamorado que está de la cantante. Cristian, quien es fanático de los tatuajes, sí que hizo una verdadera locura de amor, pues decidió tatuarse el nombre y apellido de su amada Leslie Águila. Es así que Cristian Luce lleva a la cantante, literalmente, en su piel. El tatuaje está ubicado en uno de sus brazos. En ese entonces, Leslie Águila no reveló quién era la persona que se había tatuado su nombre, pero sí dijo que era lo más loco que habían hecho por ella. Incluso llamó fans a su ahora novio. Bueno amigos, no olviden de suscribirse al canal donde encontrarán las últimas de la farándula, no olvidar darle like al vídeo y compartir, nos vemos hasta el próximo vídeo, muchas gracias.